¿Qué estás usando, güey? ¡Ah, no! ¡Obvio! Sí, claro, para ti. Es que hoy cumple saños. ¿Cuántos? Ya estás viejito, güey, ya. Este va. No se van a ver, pero... ¡Dónde se! ¡Dónde se! Tú quieras, güey. ¿Ya? ¡No, basta! ¡Diez! ¡Ya! ¡Ay, perdón! ¡Ale! 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 ¡Cuarenta! ¡Ointicinco! ¡Ointicinco! ¡Póngase, doña! ¡No importa! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Póngase, doña! ¡Póngase! ¡Póngase! ¡Sí! ¡No, qué! ¡Páste, pues! Hoy veo muchas caras diferentes a tu compañero. ¡Bajan la fregada, eh! ¡Pintras porque me la снимan mis ojos verdes! ¡Pumble! ¡Pasé ser muy contento! ¿Listo? ¿Listo? ¿Con la tequila? ¡Se ve! Ya le manejo la de un solito por si usted se la tiene en casa ¡No quiere! ¡No se regala! Estamos en campaña por ese niño ¡Ése le haces! Se me canta la sonrisa Ya, güey, ya ¡Bravo! ¡Bato, bato, bato! Me siento realizado ¡Felices la Indicuatro! ¡Se antojan, verdad! ¡Se antojan! Me voy a juntar más con ella, güey ¡Eso es la hora! ¿Qué haces conmigo, güey? ¿Qué es Stephanie? ¿Qué es la verga, güey? ¡Berry estoy grabando, güey! ¡Cállate, güey! No, güey, ya te quiere, tú sabes ¡Sí, güey! ¡Ya pon las mañanitas con Vicente, güey! ¡Ya ponlo, güey, güey! ¡Sí, güey! ¡Enciendo! ¡Ya la luz del día no se ha! ¡Levántate de mañana! ¡Mira que amaneció! ¡Ay, güey! ¡Ay, olá! ¡Ya te salió, güey! ¡Ya te salió mi cara! ¡Se come, se come! ¡No, la ves! ¿Qué pasa? ¡Cuál, la ves! ¿Qué pasa? ¡Ya, ya, ya, ya!